Comodoro busca su nueva reina y vos, podés ser la elegida. Hasta el 6 de febrero tenés tiempo para inscribirte. Si tenés 16 años cumplidos y medís más de 1.65, esta es tu oportunidad. Busca más información en www.comodoroinforma.gov.ar o por Facebook Prensa Municipalidad de Comodoro Rivadavia y forma parte de uno de los festejos más importantes de nuestra ciudad. Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Con todos y para todos. Gobierno de Ipierro.